bueno amigos muy buenos días acabo de hacer un vídeo sobre este vídeo en inglés y ahora quiero hacer uno en español bueno sigo trabajando como es natural sobre el tema el pibroc de donald du es un en las 6 8 mar las 6 8 marchas no el pibroc el pibroc es donald du march curioso se llama marcha de donald du y es un verdadero pibro bueno sigo trabajando sobre ese tema las cinco partes el amigo va y currar es me explicó la tercera que yo no la conocía bueno y ayer lo hice la práctica hoy he probado un poco y bueno cuando tenga ya algo más concreto pues haré otro vídeo con una entre comillas interpretación pero ahora quisiera trabajar también a la vez sobre otro tema que siempre me atrajo sobremanera que se llama genie mocklein también conocido por jean mocklein su autor william brisson un gaitero y fabricante de gaitas y compositor de música para gaita de edinburgo trabajó para la casa y yo mcpherson line tit de edinburgo y bueno quizás puede ser que su más hermosa composición fuese jean por jean y mocklein y voy a hacer ahora mismo aquí un par de frases porque no voy a hacer más solamente un par de frases son cuatro partes y yo voy a intentar hacer las dos vamos a ver qué tal me sale primero primero ¡Gracias! 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 Bueno, ahora empezaría la tercera parte, y la cuarta parte, que la cuarta es la más difícil, la que ofrece más dificultad. Pero bueno, quiero dejarlo aquí porque no me suenan bien los drones, y voy a ver qué pasa. Bueno, un saludo.